Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Shogun, a continuación les voy a enseñar como atrapar Pokémon Alpha o una manera más fácil para poder atraparlos sin tener que pelearlos, sin tener que gastar muchas Pokébolas todo esto lo conseguí de un YouTuber que se llama Austin John Plays, es el master de Pokémon y Zelda y a continuación les voy a pasar unos videos de yo atrapando estos Alpha Pokémon y explicándoles más o menos como lo estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo muy bien, entonces nos vamos a poner nuestro Sprite Karateka, nuestro Sprite de ninjas vamos a listar una Smoke Bomb en caso de que tengamos que buscar o encontrar un poquito más de escondite vamos a poner uno de estos Grain Cakes que son para los Pokémon que están así en los campos y así vamos a listar una Ultra porque este güey sí está medio fuertecillo cuando está así verde y le dan por atrás pum y así güey atrapas Pokémon Alpha vamos a ver 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 ok, vamos a ver vamos a ver vamos a ver esperemos a ver vamos 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 a ver entonces vamos a ver 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 este vamos a ver 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 voy a ver vamos 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 a ver agarré vamos a ver vamos a ver